La crisis ucraniana es culpa de los gobiernos occidentales, ha reiterado este jueves Nigel Farage, líder del Partido de la Independencia del Reino Unido y miembro del Parlamento Europeo. El deseo de estos de ampliar su zona de control activo la inestabilidad en la región. Hay un aspecto que se pierde cuando se habla del conflicto ucraniano y la política de Rusia en el asunto, comentó Farage, según recoge el diario The Telegraph. Esa parte es, ¿quién inició realmente todo eso? Preguntó el político, que inmediatamente ofreció su respuesta. Todavía no somos capaces de admitir que hemos sido nosotros quienes, con nuestro expansionismo, con el deseo de ampliar la OTAN y la Unión Europea hasta que incluyan Ucrania, hemos desatado en gran parte esa inestabilidad, insistió. El comentario de Farage llega horas después de que el ministro británico de Defensa, Michael Fayon, declarara que las tensiones entre Londres y Moscú están creciendo y que Rusia representa una amenaza para la seguridad de Europa. En sus comentarios incluso llegó a comparar Rusia con el Estado Islámico, algo que Moscú calificó la ausencia total ética diplomática.